Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a la boca! En Mateo capítulo 5, versículo 10, nos dice, Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Jesús padeció por causa de la justicia. Esteban padeció por causa de la justicia. Pero ellos no se quejaron. Ellos murieron perdonando. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia y que no guardan rencor, porque de ellos es el reino de los cielos. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Hasta creer en mi Cristo.